Bueno, en este video voy a estudiar, nada más a estudiar. Si me sale a hablar algo, pues lo hablaré. Pero quiero preparar el estudio UPUS 10 número 8 porque no lo traigo fresco y considero que está bastante difícil. Quiero ver en este video de qué podría tratarse el estudio. Yo sé que es de este elemento. Ya sé que es de ese, pero ¿cuáles son los problemas y las dificultades? Entonces, bueno, voy a estudiar simplemente cualquier cosa. Pues ya veremos cómo el video, cómo sale. Bueno. ¡Gracias! 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 Para hacer repetición, ¿y aquí? ¡Debo de cambiar! ¡Gracias! No, 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 no. Bueno, este compás cambia. Hasta ahorita llevamos el elemento de ocho compases donde tenemos los compases de Fa Mayor. Tres compases. Y do, do, siete. Dos compases. Tres. Uno, dos, tres. Y cuatro. Entonces tenemos ocho compases de este elemento, pero luego viene el elemento este. Y aquí tenemos esta salida. Sol, la, sol, fa, re. Con Si natural, que después va a ser Si bemol. Cuando se repite. Sol, la, sol, fa, re. Si, do, la, sol, la, sol, fa, re. Si, do, la, sol, fa, re. La, sol, fa, re, si, do. La, sol, si, do, la, sol, si, do. La, sol, si, do. La, sol, si, do. Y luego se repite. Entonces la variante viene cuando está el Si bemol. Si, Do, La, Sol, La, Sol, Ra, Si, Do, La, Sol Pero aquí, en lugar de La, Sol, Si, Do Traemos esto Sol, La, Sol, Re, Do, Re, Do La, Sol, La, Sol, Re, Do, Re, Do Y esta escala es la más rara Sobre todo con la digitación que marca la partitura Aquí esta, Re, Do, Si, Sol, Mi Cinco dedos, Re, Do, Si, Sol, Mi Re, Do, Si, Sol, Mi, Fa, Re, Do Re, Do, Si, Sol, Mi, ok Fa, Re, Do Y aquí cambia Re, Do, La, Fa Re, Do La digitación que sugieren es bastante extraña Re, Do, La, Fa Si era este el compás difícil, el último Re, Do, La, Fa Re, Si, La, Fa Bueno, eso nos lleva a Re, Menor Re, Do, La, Fa Si, La, Fa Si, La, Fa En, Re En, Re En, Re Dominante De, Re Como vean Todo normal Y aquí Aquí vamos a salir Fa Me parece un Si7 Todo normal Nada más Si7 Y aquí Sigue siendo Si natural Si9 Y aquí empieza Un cromatismo complicado Porque estamos en Si7 Y se mete ahora Bueno es que Cambio Bueno es un Si refalá Y lo ya mete Si natural Estamos así Si refalado El Si lo va a permanecer Y va a bajar el Re El Fa Y el La Y el Do Lo baja así Así disminuido Ok Si7 Bueno nada más Sucede dos tiempos Uno Dos Dos Bajamos Bien Esto es parte del Si Ok Aquí ya baja ¿Por qué baja? Estábamos en este Luego bajamos el Si Y se hace Si Si, 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 Si bemol Con séptima Y ahí nos quedamos ¿Sabes qué bonito? Si9 Si disminuido Si bemol Con séptima Esto sucede en los compases Se supone que va a ir A Un Si bemol Va a Mi bemol Pero no creo que se vaya a establecer todavía Vamos a ver Entonces Si mayor con novena Si disminuido Si bemol Con séptima Y parece ser que repetimos el patrón Si bemol con séptima Y pues debería de tener novena Con un Do bemol Uy es que está Ahora está con el La en el bajo Ah no, hace rato yo se lo puse Estamos en Si bemol Vamos a ver Vamos a ver qué ocurre Porque está Y lo trae esto Suena igual, ¿no? Si me gustaría entenderlo Porque es donde se empiezan a complicar las armonías Este sigue siendo Si bemol con séptima No tiene novena Lo cual me llama muchísimo la atención Pero bueno Entonces no suena igual ¿Por qué no tiene novena? Bueno, es que ya de No, no lo voy a marcar para que se vea Este está cancelado Este tiempo Ah, no funciona No funciona Ahí está Este tiempo está cancelado aquí Entonces empezamos directo aquí Y la novena venía en el tiempo uno Entonces por eso no tiene novena Nos calmamos con eso Y vamos a ver qué pasó aquí En el Si bemol Con séptima Entonces si tenemos un Si bemol con séptima Volvamos a bajar a un disminuido Así No Y Si baja así De esta manera Mi Do Si bemol Ok Está bien Está bien Todo está bien De aquí A acá Entonces Si bemol Si bemol disminuido Pero lo enharmonizamos Y lo llamamos Do sostenido disminuido Y bajamos el Si bemol a La Y se hace un La siete Y lo perpetuamos Y ok Y aquí se va a poner mucho más complicado Como cualquier zona Ah, sí estamos estudiando Dije ¿Por qué en los otros videos no había salido esto? Pues es que eran los videos de clase Este es estudio mío Ok Aquí vamos a llevárnosla con calma Tenemos el mismo Do sostenido disminuido Que había salido Y Sol Lo Sin Si Un bajo de La O sea que es La siete ¿Cómo nos apoya la izquierda para la armonía? ¿Y qué faltaría si no está la izquierda? Bueno, es que aquí se va a perder el bajo Bueno, vamos a ver No Do sostenido Do sostenido Si La En primera inversión No, en segunda inversión Pero el bajo está en primera Do sostenido Disminuido Si menor Do si la Do si la sol La fundamental está aquí Fa Mi Ah, qué bonito Re Todo en primera inversión Con la izquierda Do de nuevo Y como ya fue do de nuevo O sea, no pasó nada Más que una secuencia Aquí ya va a cambiar Vámonos con calma Do Si No Sol Fa Mi Re Do De nuevo Y aquí va a cambiar Do de nuevo Ya no sé dónde voy Ya, ya me encontré Vamos aquí En este A partir de ahí Vamos a ver Do sostenido Disminuido Mi Sol Si Re Mi Sol Si Re Re Si Sol Con Está dispuesto De esta manera Mi Sostenido Disminuido Lo va a resolver No lo resuelve Lo lleva a un Mi A un Si menor ¿De veras? No, porque tiene La Es un Si Re Fa Mi Sol Si Re Si Re Si Re Fa Pero este No tiene Si Este es un Fa Sostenido Menor Ok, eso está bien Porque entonces obtuvimos una intermedia El primer Mi Sol Si Re Lo tengo que marcar Porque si no me van a entender Porque estoy hablando de cualquier cosa Entonces mejor señalo Ese Es Un Do Sostenido Menor Do Sostenido Disminuido Me lleva a Mi Sostenido Disminuido El cual debe de ir a un Fa Sostenido Menor O Mayor En este caso Menor Le mete una intermedia Para hacer un Un intercambio de voces Bueno Lo voy a estudiar yo Luego se los explico Al que no me está entendiendo Un intercambio de voces Porque este va a ser Red o Si Red o Si Red o Si Pero el dedo gordo va a ser Sol Fa Mi Y el dedo chiquito Mi Fa Sol Ese es el intercambio de voces Ok, entonces Por eso es que existe Esa intermedia de Si7 Que no es un Si7 Es un intercambio de voces Llegamos al mismo Mi Sostenido En primera inversión Que nos lleva a un Fa En primera inversión Todo normal Y aquí yo creo que va a jugar lo mismo Entonces si allá Era un Mi Sostenido Disminuido Que me llevó a Fa Este va a ser un Re Sostenido Disminuido Que me va a llevar a Mi Entonces este Re Sostenido Disminuido Debería estar dispuesto En esta secuencia Con un intercambio De voces también Hasta llevarlo A la primera inversión Re Fa La Do Y llevarnos Al Mi En primera inversión Igual Es una secuencia Entonces hicimos Mi Fa Y intercambio de voces Para llevarnos a Fa En primera inversión Mi Fa Re Mi Bueno El Re no lo llevó A la primera inversión Para llevarnos A Mi Mi Fa Re Mi Sigue Do Re El problema es Que vamos por tonos enteros Entonces Nos estaría súper pesado Llamarlo Do Re No creo que lo llame Do Re Porque Mi Fa Re Mi Do Re No, pues voy a decir Eso, ¿no? Vamos a ver Qué sigue Nos metimos ya De lleno Al Mi Menor En primera inversión Y de aquí tenemos Ah, pues el Do Sostenido Si es Do Re Intercambio de voces Ok Y llegamos a Re Pero rompe la secuencia Este Borramos Qué bonita secuencia Sí Sí, sí, sí Re menor Queríamos Re menor Do Séptimo Séptimo de Re Regresamos a Re Y nos rompamos a Do O sea, nada más es un Re Do Re Aquí lo que va a marcar Es Fa, Sol, Sol, Fa No sé por qué Bueno, es un disminuido Pero cuál Fa, Sol, Sol, Fa Es un Sol sin Re Pero ¿qué tiene el A? El A en el bajo Lo voy a tomar como anticipo Es un sol tenido disminuido Séptimo de Fa Y llegamos a La Es un La mayor Pero suena bien tenso No sé por qué La mayor Si Bemol Un medio do arriba Pero al meter la mano izquierda Se complica Es un Si, Re, Fa, La Debería de venir un Mi bemol después No sé por qué suena tan tenso Como si fueran disminuidos Nada más fue un La Y fue un Si, Re, Fa, La Si, Bemol mayor Aquí debería estar El Mi bemol Que no está Porque si tenemos Si bemol Si, Re, Fa No tenemos La Ok, ya me equivoqué ¿Cuál es la relación? La, Do Pues La, Do Si, Re, Fa No, Si, Si bemol, Re, Fa, La Pero es que La es natural Suena Que suena así Pues un Si bemol Semi Disminuido Si bemol Si bemol Semi disminuido Entonces no nos lleva a Fa Porque Si bemol Semi disminuido Es este Y luego le cambia El Si bemol Así natural Uf Que no Que más barro Y luego Si, Re, Fa No, este es un Si7 Ahora si es un Si7 Ok Aparente estar En última inversión Está súper extraño Si, Si7 No sé las relaciones Me estoy quedando corto Y este sería un La menor La, Do, Mi, Sol La, Do, Mi, Sol Ahora si Ok La relación entre estos dos Es bien interesante La A ver Espérame que un alumno Quiere clases A ver Bueno, lo voy a contestar Aquí en el video Uf Se trabó A ver ¿Por qué está trabado esto? ¿Qué onda? Oye, acuérdate que estamos De vacaciones Estoy, este A medio video Estoy grabando un video ¿Sale? Entonces La Disminuido La menor Con séptimo Pero el 2 Es ese 2 Un 2 Sustenido Y se hace el A7 Entonces la relación Entre estos dos Pero es difícil de ver Porque cambia la hoja Pues es un Si refalá Así Y al cambiar el acorde Y acá fue un La menor Así Y luego así No es una secuencia Que me sirva mucho Haberlo visto No puedo poner que se vea Lo de arriba Es todo lo que puedo poner Bueno Do 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 Remido Este es un La7 Bueno Metemos un Si bemol La9 Y metemos esto Todo esto es La Do Mi Sol Si Ya nos había salido Una novena Antes Me estoy cansando Pero no Está bien Pues no Es que ¿Sabes que me cansó? No entendí las relaciones Anteriores No entendí nada Lo voy a tener que dejar pendiente Bueno O sea Me refiero A los últimos Cinco compases No entendí Por qué se dio eso Ya luego lo investigaremos Bueno Lo bueno es que lo demás Quedó bastante claro Aunque no me lo aprendí Bien Si Do Do Si Con Sol Si Esto es un Do sostenido Disminuido Ok ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues esto es el mismo acorde Nada más Cambio de posición Y regresa al mismo Nada más Cambio de posiciones Y de inversiones ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno Seguimos en el Do sostenido Bueno Esto va a ser una expansión De la dominante Ya Ya se notó Este Porque Es puro Do sostenido Disminuido El problema es que Estamos yendo A Re menor Y yo creo que va a salir Aquí ya se está saliendo Ok Al meter ese Do natural Ya nos está mandando A Fa mayor Entonces eso está bien Solamente cambió Lo sostenido Por Do natural Y ya nos vamos A Fa mayor Entonces está Está haciendo el mismo acorde Durante mucho tiempo Esto va a estar difícil Y aquí viene una secuencia Complicada Antes de llegar Porque estábamos muy a gusto Ey me estoy equivocando Tremendamente Perdón Dejé el Do sostenido ¿Por qué lo dejé? Aquí ya se cancela Hasta allá Do siete Bien Vamos a Voy a realizar primero La mano derecha Mi Re Do Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Sol Mi Re Do Sostenido Sol Mi Re Do Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Sol Fa Mi Re La Fa Mi Re La Sol Fa Mi Si Sol Fa Mi Si Fa Mi Re La Se regresa El La Sol Fa Fa Mi Re La Sol Fa Mi Si Sol Fa Mi Si Sol Fa Si Si sostenido Si perdón Si disminuido Sol sostenido De La Acá es La No No Acá es Fa Entonces ¿Por qué está Sol sostenido ahí? Es como si fuera De La Pero es de Fa Nada más Será una enarmonía De La Bemol Yo creo Porque pues tiene que ser Un Si Re Fa La Es enarmonía Bien ¿Qué está pasando ahí? Que estábamos tan a gusto En un Do7 Nos vamos Vámonos con calma Do7 ¿Qué tiene que estar haciendo? Sol Si Re Fa Este es un Sol sostenido Ahora es la enarmonía Es que si no No lo hubiéramos entendido Si Re Fa La Esto estaría mejor escrito Con La Bemol Bueno obviamente Chopin lo escribió ahí Porque está mejor escrito Pero si lo pensamos En La Bemol Tiene todo el sentido Del mundo Nada más estamos cambiando Do7 Por Si7 Nos quedamos en Si7 Do7 Pero este es un Do sostenido El cual es incómodo Porque nos lleva a Re Pero al cambiarle Do a Do natural Ya no pasa nada Sigamos con Si Re Fa La Este va a ser Nuestro último acorde Y este Re Fa La Do Como De Mi Dos veces Vuelve a subir Ay que complicado Que complicado Otra vez el mismo Do sostenido Disminuido Dos veces Regresa Lo bueno es que está Bajando y subiendo Pero va a estar complicado Entenderlo Entenderlo bien Pero bueno Es un primer estudio Re sostenido y disminuido Ya me perdí de la técnica Que yo nomás quería ver La técnica Re sostenido de Mi De nuevo Este es el Do sostenido y disminuido Y aquí está el Si Este es el Si De Ah no espérate Pero el Si es de Do Y este se está yendo a Fa Entonces Si Re Fa La Nos lleva a Do Do es el quinto Pero de Fa Si va a Do No va a Fa Bueno ¿Qué tanto se repetirá Después de esta zona? Los cambios de posición Van a estar complicados No sé cómo explicarnos Esto todo es igual Esto es diferente Diferente Con paz Diferente 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 ¿Qué está pasando aquí? Porque se fue muchísimo Ah sí Ya vamos a acabar Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Diferente Me gusta más con Dodo 4 y la primera vez que salió esto sugirió el 3 yo le hice caso, pero 4, 2, 3, 1 está buenísimo bien, en la coda nada que ver con lo que ha pasado hay que estudiarla mucho ¿dónde ando? no sé qué pasó ¿qué pasó aquí? bueno ya, tengo una interrupción todo este final vamos a, déjame regresar un ratito mi, sol, fa, la, mi, sol, fa, la sol, fa, la, mi, sol, la, si, mi, la mi, la, no, 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 no y luego traemos este elemento sol, la, sol, re, do, re, do, la, mi, la la, sol, la, sol, re, do, re, do y luego este mi, sol, fa, sol, si, la, de 3 en 3 si, re, do, mi, sol, fa, sol, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, mi, re mi, la, mi, la, si, 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 la, si Fíjense cómo decir las notas en un valor porque reconoce los patrones. Fa, sol, re, do, la, sol, re, si, fa, sol, re, do, la, sol, re, si, fa, sol, re, do, la, sol, re, do, la, sol, re, do, la, sol, re, do, la, sol, re, do. Sol, la, sol, fa y llegamos al mero mero final. Fa, si, la, re, do, sol, 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 fa, la, do, mi, fa, la, do, mi, fa, la, do, mi, fa, la, do, mi, fa. La mayor, re menor, do siete. No me quedo tan incómodo, tan. Pero falta mucho, mucho estudio. Yo creo que este lo voy a dejar por aquí, por hoy. Pues estudiando nada más, no sé. Estos videos estudiando, no sé si llamarles video uno, pero yo creo que sí es. Y ya voy a tener una lista para ver cuándo estoy haciendo el siguiente estudio, y aunque sea video dos. Bueno, muchas gracias.